Hola que tal, soy René aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duo y esta vez hablando de un tema que ya quería hablar desde hace tiempo El tema de que Konami nos ha mentido acerca del juego, acerca de que sería un esports Pero bueno, me quise esperar porque justamente salieron filtraciones de la Duelist Cup, la cual ya tenemos actualmente Y aún así, seguimos viendo que no hay nada competitivo, la Duelist Cup es hasta el momento lo más competitivo que tenemos Pero muchos se van a dar cuenta una vez que empiece la segunda fase, que en realidad es algo que le vas a invertir tiempo Y el que tenga más tiempo, siendo un jugador decente por supuesto, va a estar entre los primeros lugares De todas maneras, como ya hemos visto, no hay una recompensa real, el primer lugar no se lleva nada Y también, no va a participar en el campeonato mundial, todavía no hay información acerca de un campeonato mundial Y esto es lo más importante, tomemos de ejemplo todos los demás juegos de Yu-Gi-Oh! Tanto el físico como Duel Links, todos durante junio hasta este mes y el siguiente también Estamos en la época de los torneos, ya han habido muchos torneos presenciales para el TCG o OCG con los regionales Y también en Duel Links, ya el 27 creo que es, acaba el campeonato mundial de Duel Links Y bueno, esto es únicamente este año, pero también comparando con otros años, cuando era presencial de hecho Igual enviaban gente hasta el lugar de la sede para que jugaran Duel Links, TCG o OCG Los pequeños también jugaban, entonces todos tenían su propio espacio E incluso, voy a comparar con Duel Links, otro juego digital Su primera Copa KC, que para los que no sepan, es exactamente lo mismo que la Duel Links Cup Esta fue un mes después, fue en febrero, finales de febrero Después de que saliera el juego, eso quiere decir, pasó muy poquito tiempo Y nada más eso, seis meses después, fue el primer campeonato mundial Enviaron gente que jugaba Duel Links a ese campeonato en el 2017 Con muy poco tiempo lo pudieron hacer Entonces, volviendo al tema de Master, es muy raro que este juego El juego que desde un principio nos dijo Konami Estaba planeado para hacer un eSport No tenga ni siquiera una mención a un campeonato mundial Justamente en la Duel Links Cup Que es la competencia más grande hasta el momento dentro del juego Pero bueno, en su lugar aquí muchos dirán Ah, pero es que tal vez no es exactamente el concepto de eSport Pero sí está tomando lo que es un eSport Pues bueno, vamos a ponernos un poco técnicos Vamos a ver qué es lo que es un eSport realmente Les dejaré el link de esto en la descripción O si quieren buscar por su propia cuenta Un significado de eSport, también lo pueden hacer Pero bueno, primero que nada El significado que yo creo que muchos van a tener en su mente Es que el juego debe permitir el enfrentamiento entre dos o más jugadores Y que ninguno tenga alguna ventaja Que los dos estén en igualdades Es decir, casi todos los juegos hoy en día Ya nada más te venden skins o cosas así Los cuales no interfieren en tu jugabilidad En la habilidad del jugador Ya eso es punto y aparte Y sí, yo creo que la mayoría tiene este pensamiento muy muy claro El problema es que hoy en día Pues muchísimos juegos que incluso no se consideran eSports Entran en esta definición Entonces no podemos dejar que esta sea nuestra única definición Y es donde vienen los siguientes dos puntos Deben existir ligas y competiciones oficiales Regladas, organizadas por empresas o sponsors Que den eco del evento en los medios Y cuenten con equipos jugadores profesionalizados Esto se va construyendo poco a poco Y por ejemplo en Master Si tenemos un poco de ligas Si tenemos un poco de competencias Y al igual que en Duel Links También por ejemplo La página de Master Dolmeta Siempre está organizando torneos Igual seguramente existe alguna versión en japonés De torneos muy competitivos Y seguramente ya varios jugadores Ya se han hecho con su nombre Ya podemos decir que son los profesionales Entonces digamos que la comunidad Tiene cubierto este punto Pero no por Konami Ahora, no es necesario que una empresa Meta sus manos a lo que es el eSports de dicho juego Así como lo hace Nintendo con Smash Brothers Casi nunca ellos se meten Casi todo el ámbito competitivo Es por los fans Evo creo que se llama la competencia más popular de peleas Y bueno, entre otras Pero aunque no sea necesario Como ya vimos hace rato Como ya lo hablamos Konami sí mete las manos por todos los juegos Tiene competencia de Duel Links Tiene competencia de TCG o CG Entonces está raro que no esté metiendo las manos por este Siendo que este Es el que quería que se hiciera eSports Así que podemos dejar que este punto Este como a la mitad Dice todo Pero no hay soporte por parte de Konami Pero nos vamos al tercer punto Deben alcanzar una cifra significativa De aficionados que jueguen O sigan las competiciones Para crear demanda informativa Y bueno, dan el ejemplo del Twitch y todo eso Básicamente que la gente quiera ver los juegos Aquí es donde por supuesto Pues jugadores pues sí los hay Obviamente ha ido disminuyendo poco a poco Pero siguen habiendo Pero creo que aquí el problema es la segunda parte Que sigan las competiciones Para crear esa demanda informativa Eso quiere decir que vean Todas estas competencias Y así con el aumento de la demanda Más personas crean más competencias En las cuales los jugadores profesionales Pueden competir Básicamente los espectadores Son los que crean este ámbito de eSports Sin ellos es imposible que exista este término Y aquí primero voy a mencionar Una entrevista que vi por parte de Pac A un experto en eSports Que creo que es de los Pittsburgh Knights Algo así Les dejaré la entrevista en la descripción Por si lo quieren ver Y en esta el experto Menciona que una de las principales cosas Es la experiencia Del que visualiza estos eventos Un poco parecido a lo que es el tercer punto Y un punto que creo que es muy muy importante A la hora de hablar de este juego precisamente En esa entrevista Hablan un poco de Master precisamente Pero hablan de los primeros días Y de lo emocionados que estaban Que parecía que sí iba a ser un buen eSports Debido a que visualmente se veía muy bien El problema es La jugabilidad Los turnos del juego Los tiempos Algo que incluso Konami Creo que ya está tomando cartas en el asunto Algo que estamos viendo en la Duelist Cup El cual acortaron muchísimo el tiempo Básicamente es No le pienses tanto Juegale Algo un poco extraño Pero seguramente están probando a ver qué tal Entonces este sí es un problema Para todos los espectadores Incluso las mismas personas Que pues están dentro del ámbito Y que tienen que castear estos duelos Voy a tomar el ejemplo de Duel Links Entertainment DLE Ellos hacen competencias de Master Al igual que Duel Links Y mencionan cómo es más pesado Tener que estar narrando los duelos de Master Especialmente cuando otra persona Se queda pensando un buen rato Mencionan cómo tienen que pues hacer el tiempo Y pues al final los espectadores Ya sea que se aburren de lo que están hablando O solamente se quedan por Pues el creador de contenido ¿No? Para escucharlo hablar de lo que sea que esté hablando Pero de cualquier caso Pues están desconectando de lo que es el duelo en sí Algo que si es un esport Pues no quieres El juego necesita Que los espectadores estén Siempre viendo el juego Por lo menos que quieran siempre ver el juego Les recomiendo mucho ver Esa perspectiva de ellos También Links de su video en la descripción Es una perspectiva más Del lado de los narradores Y bueno El punto aquí Es que seguramente Konami También ha notado que es muy muy difícil Estar ahí Estar narrando todos esos duelos Y por ese motivo Todavía no ha planeado nada Nada de competencias reales Para su juego Entonces Realmente No es un esport todavía Y bueno Hasta ahí acababa el video Pero este fin de semana fue O es más bien El Battle Coliseum El primer evento Oficial de Konami De Masters Precisamente En donde tal vez no sea un evento competitivo Ya que los participantes son puramente Querabas de contenido VTubers Y actores de doblaje Pero Nos damos una idea De cómo van a ser las cosas A la hora de Pues qué tan entretenido Van a ser los duelos en sí Qué tan entretenido va a ser Ver los duelos Y aquí la ventaja que tienen Es que al parecer tienen comunicación Con estas personas Están en el mismo set Entonces prácticamente Pueden decir algo Un chiste Los mismos creadores de contenido Y los mismos comentaristas Pueden decir algo Acerca de eso O viceversa Entonces tomámoslo más Como algo divertido Que competitivo De alguna manera Se los dejo en la descripción Uno de estos duelos El del actor de doblaje De Jack Porque creo que es el más divertido Pero sí pueden checar todos A ver qué les parece A ustedes Como espectadores En mi opinión Creo que La mayoría solamente Se quedaría en los duelos En sí Por los chistes Por lo que digan Durante los duelos No por los duelos en sí Pero bueno Díganme ustedes Qué opinan En los comentarios Díganme su lado De espectador Ustedes como espectadores Si sienten un poco lento El juego Que creen Que deberían de mejorar También recuerden Justamente Pusieron una encuesta Acerca del juego Una encuesta de mecánicas generales Así que También pueden poner Algo de lo que escucharon En este video En esa encuesta Para que mejoren el juego Para que realmente Vaya a ser un esport Pero bueno Lo estaré leyendo Muchas gracias por haber visto Este video Ya saben que para cualquier cosa Hay noticias Filtraciones Y un poco de pláticas Acerca del juego Más de los duelos Están en el canal correcto Vamos a la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!